El presidente Enrique Peña Nieto celebró que a unos meses de que se decida el rumbo político del país, el sector empresarial esté construyendo una nueva agenda amplia y con visión de futuro. Al asistir a la 35ª Asamblea General Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial, el jefe del Ejecutivo destacó tres momentos específicos en la relación institucional que construyeron empresarios y gobierno a favor de México. Primero, en la construcción de la relación con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, el sector empresarial, al igual que millones de mexicanos, priorizó el interés y la dignidad de nuestro país. Segundo, su acompañamiento en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y ha sido ejemplo de su gran compromiso en un momento crucial para México. Su activa participación en el Cuarto de Junto contribuye a fortalecer la posición de México en las negociaciones y demuestra que las tres décadas de libre comercio han forjado a una clase empresarial preparada para competir en igualdad con los mejores del mundo. Y el tercer momento que siempre perdudará en mi memoria como confirmación de que sabemos trabajar unidos por nuestro país es el apoyo del Consejo Coordinador Empresarial a raíz de los sismos de septiembre pasado. En el Colegio de las Vizcaínas, el primer mandatario pidió a los empresarios no retroceder en lo ya avanzado. En el debate que se dará a cabo en los próximos meses, será importante que al igual que lo han hecho en estos seis años, los integrantes de este Consejo planteen claramente su visión sobre el futuro de la educación en México. Retroceder en los avances de la agenda educativa implicaría hacer rehenes a los alumnos y a sus maestros y vulnerar el futuro de la niñez y la juventud mexicanas. El presidente Peña Nieto también recordó que en su administración se alcanzó un crecimiento anual de 2.5 por ciento, se generaron más empleos que en los dos sexenios juntos anteriores y la recuperación del salario mínimo, lo que fue un logro de los trabajadores y patrones. Con información de Araceli Rivera, Notimex.